Hola gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo video y hoy les vamos a hacer una broma a un amigo que estamos grabando el video de fin de año, que seguramente ya lo habrán visto y como no es una broma, voy a decir que soy gay y que lo he llamado no para hacer el video solamente, sino que para que le confiese que soy gay y bueno vamos a ver su tradición, la cámara ya está acomodada, está atrás con tres trapos, está tapada bien y bueno, vamos a ver lo que pasa, hay ilusión escucha, la siguiente toma sabe como va a ser, como va a estar grabando aquí bueno, lo que vamos a hacer, así, vos viene y yo voy a estar durmiendo así que no así voy a estar durmiendo y voy a venir y me va a grabar pero con shifter no ya entendió cobró y yo voy a estar así que no yo voy a estar así que no y voy a venir y me va a grabar culo y bueno ah, eh te quiero decir una cosa no sabes si escucháis que voy a estar aquí ya va Ay, culero Ahora, culero, no sé, no sé, no sé, todo lo sé, culero Es que me dejo esto porque me da vergüenza Y no sé lo que va a pasar ¿En serio? 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 ¿Qué piensas vos que te voy a decir? No sé ¿No? ¿Se te pasa nada por la cabeza vos? No ¿Y culero? ¿Te lo escribo mejor? No sé ¿En serio? ¿En serio? Para Después de que de esto promete... No te asustes nada culo, sino fíjate lo que te pongo y... y pénsalo. Venga, culo. ¿Qué? No. ¿Pero qué, culo? ¿No qué? No, no quiero hacer eso. Va, culo. ¿Pero qué? ¿No respeto mi decisión, culo? No. Sí, sí respeto. Pero bueno, no. ¿Y? ¿Pero qué, culo? ¿Qué te dan asco? ¿No qué? No, culo. No, no es que me dan asco. Si no, no. O sea, yo tipo esto. Se hace que voy a estar nervioso, culo. Pero yo la otra vez te... Te jugué en la culo y voy a estar viendo mucho, culo. No, ya veo. ¿En serio, culo? No. ¿Y de qué te gira? Sí, bueno, culo, pero no. No, culo, yo te estoy diciendo bien. Sí, yo también te estoy diciendo bien. Pero yo no sé, culo. Por ahí. No sale, culo. ¿Culo es un amigo, culo? No, culo. O sea, también lo que te he dicho, ¿no? Bien. Voy a respetar mi decisión. Sí. Sí. Yo... A mí me gusta, culo. No sé, culo. No tengo otra forma para decirte. A parte de hace tiempo, ¿eh? Que te veo fichando ahí que me andas mirando el montaje. No, no seguro. No. Y hoy voy a irme a otro lado. No hay veces. 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 No, no hay veces. No sé qué te has dicho. ¿Esto es el calor aquí? Sí, culo. Pero bueno. No hay veces. No hay veces. No, no. No hay veces. el calor puedo hacer con esto ay me gusta salí la primera el video te he visto hace 3 hace 3 4 me gusta no no que si at 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 aquí no la elegía si salí si no sé que si no eh que me voy a inventar ya pero por que no no salí me estoy haciendo no igual no no yo tengo novio y todo pero no te chidas por tu no se de que te chidas igual que piensas que funciona por vos he hecho lindo y mira si si esta lindo pero no no es tanto asi sino que no se de culo porque te dije lo que sentia por vos igual no quiero no culo no deca de llorar deca de llorar deca son puto son puto un puto puto ya esta culo esta llorando quien esta llorando si para que no esta llorando no voy a ver que esta llorando eh si no se de que si no se de que ah si culo esta bien no pero esta mal si 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 esta mal sali 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 a ver, vení, lo besamos y besamos, dale no, salí, ven no, salí no, salí no, salí no, salí, salí ay, agustín de punto que sos salí salí dale, un beso un beso un beso y besos de al nadie no, salí no, salí 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 no, me he shio pero me he shio, por que no me hagas te voy a enseñar una táctica te voy a enseñar te voy a enseñar un shellon, mira salí 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 me ha dicho nada si salí salí ¿sabes que salió Pau? estoy aquí bueno Pau que sudo Julián yo me quiero no, 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 ya está el Foy y listo no quiero nada, listo Foy ya está ya está ya está yo tengo que decir algo bueno, no no, pero te tengo que decir algo, además de que soy gay eh si ven que es culiao, veo re fuerte chavo eh ¿vos conoces la plataforma YouTube? si, conoces YouTube, bueno habéis visto que hay algunos videos en YouTube supongo esto es una broma no puedo hablar de mi cara que me cuque salve, ve este ¿qué pasa Dulti? salve ay que culiao Bueno gente espero que les haya gustado el video y a salvo y si les gustó el video con mi manita arriba y suscribite al canal ya saben que me ayuda mucho Bueno el es .imam, el tipo de nicho de jugada, acá y esto es . Bueno. Así que denle a like. Aquí abajo lo voy a hacer con sus redes sociales que tienen 6星, 1, 2 o 0. Y está la misma. Se va muy bien instagram o están apareciendo en pantalla. Espero que les haya gustado. Chau. ¡Suscríbete!